Mis balas son las palabras y las imágenes, de esas sí les voy a disparar todas las que tenga y las que no tenga y cuando se me acaben voy a buscar más y que ellos reaccionen ante esos disparos como ellos quieran reaccionar. No he sido censurado de una manera tan tradicional, sí he tenido a lo largo de mi trabajo tal vez sugerencias de determinado trabajo que no es conveniente mostrar en algún momento determinado pero para mí no ha sido un problema porque a pesar de que trabajo con dimensiones muy pequeñas siempre tengo mucho trabajo disponible. Por otro lado, tampoco me interesa hablar desde mi arte de una cosa específica. A mí de hecho me parece que esa construcción, aunque la entiendo de lo que es un artista político, a mí me parece una tautología. Yo creo que un artista es político por naturaleza, el arte es un acto político por naturaleza y así me trato de enfocar. Mi relación con las instituciones ha sido lo que yo diría normal, con todas las comillas que eso implica. Nunca me he sentido rechazado por la institución, aunque sí he sentido cierta resistencia a mis procesos de libertad. Pero eso es algo a lo que me enfrento de manera cotidiana, no con la institución, me lo enfrento de manera cotidiana con las personas que yo me encuentro. Yo simplemente tengo muy claro que hay cosas que puedo hacer con la institución y que la institución puede estar simplemente involucrada. Cuando yo siento que la institución no estaría interesada en que eso tuviese cabida, yo simplemente miro a otro lugar. Pero en los últimos años, sobre todo a raíz de la emisión del decreto 349, yo empecé a sentir que era una persona más que podía correr el peligro de ser censurado, incluso de ser demonizado, de ser calificado como un delincuente, o sea, de delinquir, de cometer un delito simplemente por expresarme de una determinada manera. Formé parte de las personas, los artistas que protestaron, que intentaron dialogar con el Ministerio de Cultura en torno a la emisión de este decreto. Y este año en particular, a raíz de la pandemia, a inicios de año, a raíz de la campaña por la liberación de Luis Manuel Otero, pues simplemente me acerqué más a esta posibilidad y en los meses que han sucedido, lo que me he visto es cada vez más en peligro. Lo que ha ocurrido hoy es histórico en este país. Yo hablé desde el punto de vista personal de lo importante que fue para mí, le dije a Fernando Rojas lo importante que había sido para mí la lectura del trabajo de Rafael Rojas a lo largo del tiempo, específicamente de Tumba sin Sosiego, el hecho de haber podido visualizar una Cuba en la República con muchos defectos, obviamente, pero en la cual había una especie de pacto republicano en que se respetaban todas las tendencias, se respetaban todas las maneras de entender el mundo, los grupos se organizaban, existía una variedad de prensa y de expresión tremenda y yo hablé específicamente de por qué Cuba en el momento de la revolución no podía parecerse a eso. Lo que primero me salta a mí a la vista de la revolución tiene que ver con cómo muchas personas se odiaron para siempre, lo pude ver desde dentro de mi familia, lo he visto a lo largo del tiempo con amigos, lo he sabido a través de la literatura y entonces todo eso me hizo hablar de esta manera, pero yo siento que simplemente estaba hablando del hecho de que la libertad de expresión se tiene que respetar. El 22 de noviembre asistí con Luz Escobar a la manifestación que estaba convocada en el Parque Central en torno a la exigencia de la liberación de Denis Solis. Ese día fui detenido por primera vez, estuve cuatro horas detenido en la unidad de Zanja y de esas cuatro horas, la última hora, me la pasé conversando con un mayor de la contrainteligencia que me habló de que era peligroso lo que yo estaba haciendo, que yo era distinto, que él no sabía cómo era que yo había caído en eso, que tal vez tenía que ver con que ellos sabían cosas que yo no sé. Yo me sentí tremendamente agredido en ese sentido desde el momento en que piensan que yo puedo no estar claro de lo que yo estoy haciendo. Yo estoy muy, muy claro de lo que creo en el mundo, estoy muy, muy claro de lo que quiero decir y no tengo miedo más allá del miedo que me inspiran ellos porque sé que pueden castigarme de manera muy severa simplemente por el hecho de lo que yo pienso. Pero yo no le tengo miedo a mi propio pensamiento. Yo creo en el diálogo porque yo el único patrimonio que tengo son las palabras y mi capacidad para generar imágenes. Eso para mí es casi una religión. Como yo creo en eso, siempre voy a estar abocado al diálogo. Si el Ministerio de Cultura o determinado funcionario tiene incapacidad para involucrarse en un diálogo, eso es un problema que está fuera de mi alcance. Yo siempre voy a estar en condiciones de dialogar. Si ellos no quieren dialogar, yo voy a dialogar con otras personas porque de los diálogos es de donde salen las cosas que para mí son representativas en la historia de la humanidad y en mi historia personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!